El uso de la palabra, la diputada Alcira Elsa Figueroa. Diputada, espere que desde acá no le sacaron el candado. Vuelva, ahí está, ahora sí. Métale nomás. No, ahí apagó. Perdón. Ahí está. Ahí está. Buenas noches, señor presidente. Bueno, he pedido la palabra porque realmente estoy totalmente de acuerdo con este aporte porque quiero relatar brevemente de que en el departamento grande de la provincia de Salta tenemos dos o tres personas que van a poder hacer este aporte solidario, los cuales considero muy importante ya que en toda la pandemia los que hemos financiado y hemos minimizado el impacto tremendo de esta pandemia fuimos los trabajadores, los vecinos, todos los grupos solidarios que se formaron para hacer frente a la pandemia, poniendo en muchos casos de nuestros sueldos, de nuestros ingresos hasta los desocupados, pudieron poner su aporte para que no se nos muera más gente en el norte, después vino la ayuda del ministerio de salud, que fue muy bienvenida de nación, con lo cual pudimos hacer frente aún mejor la pandemia. Entonces, estas dos o tres personas del departamento grande, que son los que tienen en su saber más de 200 millones de bienes, creo que en este tiempo enriquecieron aún más porque ni siquiera en sus fábricas, en sus empresas, cumplieron el protocolo del COVID. Y cuando se le enfermaban algunas personas, las reemplazaban rápidamente por otra o recargaban a los mismos compañeros del grupo de trabajo con las tareas del que se enfermaba por COVID. Y la otra cuestión también fue que recibieron el ATP del Gobierno Nacional y, sin embargo, le pagaron solamente lo que le ingresaba del ATP, haciéndose quedar el sueldo para ellos mismos, de sus mismos trabajadores. Entonces, creo que se ha generado, junto con la pandemia, una gran inequidad, una mayor inequidad todavía de la que ya estábamos viviendo en la zona norte. Y estoy hablando solamente de tres personas que encuadran en el rubro que les va a tocar hacer ese aporte extraordinario y solidario. Si no nacía de ellos mismos, felicito a los autores de este proyecto porque, de una u otra manera, el Estado tiene que estar presente para generar mayor equidad en los territorios. Porque, de otra manera, como siempre, vamos a seguir asumiendo nosotros las problemáticas, vamos a seguir resolviendo los más pobres los problemas que se dan en los territorios. Y los ricos van a seguir haciéndose más ricos. Y voy a decir concretamente de tres personas que tienen nombre y apellido y que viven en el departamento, que tienen sus negocios en el departamento Oram. Por eso es que, bueno, me alegro enormemente porque en mi pueblo, donde en la época macrista, casi el 50% de los jóvenes que estudiaban en la universidad pública dejaron de estudiar. El 50% de los jóvenes. Quedaron 300 familias desocupadas en esa época también. Entonces, el gobierno nacional tuvo que hacerse cargo ahora de todas esas familias que quedaron sin trabajo. Y celebro muchísimo que una parte de ese aporte, de los más ricos, vaya a esos jóvenes que han dejado de estudiar en la universidad. Lo celebro y me alegro enormemente. Porque estudiar en la universidad es una herramienta primordial para que haya ascenso social. Y para que nuestros jóvenes, nuestras familias vivan un poquito mejor. Es una camioneta, sería de todos los ingresos que tienen esos ricos, esos tres ricos en la zona. Y que se han enriquecido enormemente en esta pandemia. Así que nada más, señor presidente. Y nuevamente quiero que calmen a esta nueva ley. Gracias, diputada. Gracias. 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 Gracias.